Estos peces son sumamente pendencieros Queda un poco de este vino, ¿querés? No Ahora se va a entrar a todo el barrio, hija de puta Eso querías, ¿no? ¿Qué me importa el barrio? A mí me importa el barrio Perdóname, se te ve mal, che Es que vos sabés, a mí me gusta que estudies Pero no me gusta que desatine las cosas de la casa Este tema ya lo hablamos, ¿o no?